Menos de un año quedan para las elecciones presidenciales y en la oposición ya son más de 10 las cartas que se perfilan desde los distintos partidos. ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Gimena presidente! ¡Undurraga presidente! En la base ya se preparan para una primaria el próximo 17 de enero, entre la senadora Jimena Rincón y el exministro Alberto Undurraga. Ambos inscribieron sus candidaturas este miércoles. ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Gimena la moneda! Nosotros nos vamos a jugar por la unidad, por un camino unitario que nos lleve a un candidato único. Y vamos a dar la pelea en la calle y vamos a conquistar los votos de la ciudadanía. Queremos hacer una invitación no solo a los demócratas cristianos, sino que a los miles de independientes de Chile que quieren cambios y transformaciones significativas. Tres posibles presidenciales tiene el PPD, que el 31 de enero también en una primaria abierta decidirá entre Heraldo Muñoz, el exdiputado Jorge Tarud y el exministro Francisco Vidal. Esto es como una campeonata mundial de fútbol. Uno está, yo en mi caso estoy en los octavos de final. Por lo menos nuestra propuesta se construye en Chile un estado social de derechos. No se trata de una competencia de personalidades o de simpatías. No, se trata de imaginar el Chile futuro más digno, más justo que queremos. Yo invito a todo el mundo independiente a participar en esta elección y que juntos levantemos Chile. El partido radical no se quedó atrás y el Consejo General proclamó este martes a su timonel Carlos Maldonado. Daremos esta pelea democráticamente, legalmente, para decirle a Chile que aquí hay un camino de verdadera socialdemocracia. Más incierto es el panorama en el PS. Un grupo de parlamentarios le solicitó a Álvaro Elizalde que asuma la candidatura del partido. Otro nombre es el de José Miguel Insulza, que ha vuelto a decir disponible. La escasa figuración de estos nombres en las encuestas contrasta con el rápido posicionamiento en los últimos meses de la diputada Pamela Giles, quien es apoyada por el Partido Humanista. Todos los que se quieran presentar, no puede haber nadie vetado. Y yo les gano a todos. Otro que también figura hace rato en las encuestas es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien, de sellarse las conversaciones entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, podría competir en una primaria con Beatriz Sánchez. En el mismo bloque, el Movimiento Unir promueve la candidatura del diputado Marcelo Díaz. Yo espero que ese mecanismo sea una primaria amplia, abierta y ciudadana. Pero creo que tan importante como eso es ponernos a trabajar en un programa de gobierno transformador. Respecto a las otras decisiones, vendrán en su momento y serán los primeros en este caso, porque no hay ninguna compañera periodista acá, los primeros en saber. Varios candidatos que protagonizan la carrera presidencial en la oposición, que podría tener su punto cúlmina en la primaria legal del 4 de julio. Eso si es que ninguno de ellos decide llegar directo a las elecciones presidenciales de noviembre. Y a propósito de candidatos, tenemos aquí a tres. No son todos necesariamente porque todavía no se vence el plazo en el PPD para inscribir candidatura. Francisco Vidal, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Heraldo Muñoz, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Matías. Jorge Tarud, también. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Yo quiero preguntarle a Jorge Tarud respecto de ellos dos que están en la directiva. Usted es presidente y usted está en la directiva. ¿Es una condición sine qua non cree usted, Jorge, para participar en una primaria del PPD, estar o renunciar a la directiva del partido y ser un independiente dentro del partido? Mira, no. Yo no le pido la renuncia a nadie. Es un asunto de fuero interno. Pero sí te voy a dar un ejemplo. A mí me tocó percibir al partido cuando Víctor Barrueto fue designado intendente por la presidenta Bachelet. Y me tocó una confrontación muy fuerte entre dos listas por la presidencia del partido. Y yo mantuve una posición absolutamente neutral. Es decir, le di garantía a todos. Con consecuencia, bueno, cada cual verá, digamos, qué es lo que tiene que hacer. Yo... No le parece. No, yo había valorado que Pancho, digamos, había congelado, pero parece que, bueno, después... Sí, echó para atrás esa posición. Pero mira, yo no voy a hacer un caso de esto. Ya, no le parece. No, a mí me parece que lo importante, digamos, en esta situación es primero valorar que el partido por la democracia por primera vez se abrió a la ciudadanía. Va a ser primaria esa abierta. Lo que yo solicité en el 2017 el partido no quiso. Heraldo, algunos dicen que usted debiera dar un paso al costado, al menos por mientras, para que le dé garantías a todos por igual y no quien dirige el partido sea candidato. ¿Qué le responde usted a esa crítica? Yo le respondería que a la gente no le interesa para nada lo que sucede al interior de los partidos. Si es que alguien permanece o no permanece en una precandidatura presidencial. Yo creo que a la gente le interesan las ideas. La gente no está ni ahí con los partidos, ni con los presidentes de partidos. De hecho, es una desventaja estar como presidente de partidos. Y menos aún le interesa esta discusión interna. Yo creo que a la gente le interesa saber qué es lo que se promone, cuál es el sueño del país, cuáles son las propuestas, cómo pretenden cambiar Chile para que sea más justo, más digno. Yo creo que eso es lo que le interesa a la gente. Vamos a mostrar ese tema, pero para lo formal. Y a Francisco que reculó en esa idea de congelar su participación en la directiva. ¿Por qué lo hace? Mira, muy simple. Mi decisión generó una tensión y yo soy un obsesivo de la unidad en todos los planos. Y me llamaron tres expresidentes, que yo lo respeto mucho, Guido Girardi, Carola Toa y Sergio Vitar, y me pidieron que reconsiderara en función de la unidad partidaria, de evitar toda tensión. Porque hay que recordar que esta es una primaria ciudadana, pero el que gane nosotros tres requiere, la noche en que uno de los tres gane, el apoyo irrestricto de los dos que perdieron. No solo de uno, sino que de sus equipos. ¿Y eso está garantizado de parte de los tres, no? ¿Del que gane los otros dos? Bueno, evidente. O sea, en un partido por la democracia, es evidente que quien gane tiene el respaldo de los demás y reconoce. Ahora, aquí el punto es cómo hacemos, y yo valoro que haya cambiado de opinión, Francisco. Porque lo que tenemos por delante es el desafío de la unidad. Resulta que hoy día mismo tuvimos una reunión para ver la lista de las y los constituyentes para la convención constitucional. Eso es fundamental, llegar a la unidad. Esto no es cualquier elección. Podemos competir con nuestros partidos en concejales, en alcaldes o alcaldesas, en gobernadores. Pero estamos definiendo nada menos que la lista de quienes van a redactar la constitución que puede estar durante 40 años. Y por eso es que necesitamos la mayor unidad. Y nos tenemos que quedar hasta el momento de la inscripción de estas personas que van a ir a escribir la nueva constitución y asegurarnos que haya la mayor unidad. ¿Por qué? Pues si vamos en distintas listas, la derecha va a tener una sobre representación si es que va unida. Generalmente se ordenan cuando hay una elección. Nosotros estamos bastante desordenados. Y yo por lo menos voy a hacer todos los esfuerzos en mi capacidad de presidente para que lleguemos a una lista unitaria. ¿Unida hasta dónde, Jorge Tarud? ¿Usted está dispuesto? ¿A la derecha está claro? ¿Hasta los que son oposición hoy? ¿Hacia la izquierda? ¿Hasta dónde usted está dispuesto? Mira, nosotros y los partidos políticos tenemos que aprender la elección. Es decir, la gente quiere participar. Se terminaron, ¿no es cierto?, los programas donde se reunían 8 o 10 eruditos y lo tiraban hacia abajo. Este es el programa que le vamos a poner al país. Yo te recuerdo que incluso un presidente de un importante partido dijo que no había visto el programa de la presidenta Bachelet. Ignacio Bocca sobre materia de educación. Hay que ir a la base. Hay que hacer lo que, por lo menos yo he hecho siempre, conversar con las juntas de vecinos, con los adultos mayores, con las temporeras, e incluir a la gente, escucharlos primero. Y no lanzar solamente, mire, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Hay que tener un tiempo para hacer un programa de gobierno factible, realizable, creíble. Porque la verdad es que, dentro de los programas, por favor, la gente ya perdió la confianza total. Cuando un candidato nos dice que va a terminar con la fiesta de la delincuencia y la delincuencia está en un carnaval hoy en día. Cuando nos dice que van a mejorar los empleos, van a tener mejores empleos, antes del estallido social ya estaban bajando los empleos. Francisco Vidal, ¿qué tiene Francisco Vidal por sobre sus adversarios hoy? Los que tienen pueden aparecer otros en el PPD. Se habla de Lagos Weber, de Felipe Arboe, pero mientras ellos no lo digan, son estos los tres. ¿Qué tiene usted que debería hacer que un militante PPD, o para no militante, ciudadano, cree que usted debe ser el candidato de la oposición? Yo creo que los tres militamos en el mismo partido y, en consecuencia, nos embarcamos en una cosmovisión similar. Puede ser que haya énfasis. ¿Cuáles son los suyos? Básicamente, mi objetivo estratégico es que el PPD tenga un candidato que sale de la primaria, que compita en una segunda primaria de la Convergencia Socialista, con radicales y socialistas, que a su vez compita en la unidad constituyente y siga cascando para adelante. ¿Para qué? El objetivo nuestro, y mío en particular, es lo que decía Heraldo. Lo principal que está en juego es la convención constituyente. La unidad de la oposición completa en la convención constituyente es clave. ¿Para qué? Para crear un Estado Social de Derecho. Por lo demás, yo pienso que el próximo gobierno, si es de las fuerzas progresistas, la tarea que tiene es materializar el Estado Social de Derecho. Y finalmente te digo lo siguiente, Matías. Fíjate que te traje un trabajo que hizo Chile 21, que se llama Mínimos Comunes, para que nos detengamos en que lo que nos falta es decisión política. Porque estos Mínimos Comunes fue una entrevista a todos los presidentes de la oposición. Néstor Heraldo, está Tellier, está Frente Amplio, está Acción Humanista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por delante? Mínimos Comunes, también disenso. Sin duda. Pero si tú tienes Mínimos Comunes, dime cuál es el sentido de ir divididos a la convención constituyente. Heraldo Muñoz, ¿cuáles son los énfasis los cuales dijo Francisco? O hay diferencias muy profundas, lo cual debería ser usted el candidato y el ganador de esta primaria. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Yo estoy acostumbrado a trabajar con equipos. Lo mío no es una aventura personal. Y lo que espero es ser acompañado por muchos, como lo estoy haciendo ahora, con muchos independientes, con mucha gente de nuestro partido, y tener la capacidad de escuchar siempre. He sido una persona que trabaja escuchando a la gente, las distintas alternativas, leyendo mucho, reflexionando sobre las alternativas de desafíos difíciles, y escuchando, por ejemplo, a la señora Raquel Aguilera, que es presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Venus, en San Pedro de la Paz. Y esas son las personas que a mí me inspiran, porque ella me ha dicho, bueno, queremos que usted sea candidato presidencial para que las cosas mejoren, para que mejoren para la clase media baja, para los más vulnerables. Y como yo sé de eso, porque sé cómo es no llegar a fin de mes, y yo creo que ese es, por lo menos, lo que a mí me motiva para ser candidato, es tratar de representar a la clase media, a la clase media baja, a los sectores más vulnerables, a todo el país, pero de manera preferencial a quienes lo pasan mal, especialmente en estos momentos donde se ha combinado la pandemia con las demandas sociales justificadas. Eso es lo que a mí me mueve, y creo que en términos de énfasis, bueno, yo he sido bien consistente en mi vida, siempre he sido una persona de izquierda, de izquierda socialdemócrata, y por eso me la estoy jugando ahora, para que juntos con otros creemos un espacio de izquierda socialdemócrata, socialdemócrata de verdad, no como es el amigo de Pancho, digamos, que se declara socialdemócrata de última hora. Jorge Tarú, ¿usted se siente aludido cuando dice Heraldo Muñoz, lo mío no es una aventura personal? ¿Se siente aludido? Absolutamente, Miguel, no. Ah, absolutamente no. Porque, mira, a ver, tú preguntaste de diferencia. ¿Y con cuál de estos dos énfasis se siente usted más cercano? Nosotros tenemos en común que fundamos, por lo menos yo soy fundador del Partido por la Democracia, y es el único partido en el cual he militado en mi vida. Es decir, yo renuncié a un cargo designado, yo era embajador en China, para someterme a la voluntad popular. Esa quizá es una de las diferencias con mis dos colegas, porque ellos no se han sometido a la voluntad popular. Fueron ministros, subsecretarios, cargos de alto poder. Yo me sometí siempre a lo que dice la gente. Por lo tanto, por eso es que valoro estas primarias, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a un estado de bienestar, evidentemente que es nuestro objetivo común, pero también hay que decir lo siguiente, sin crecimiento, eso no es posible. Tenemos que echar a andar el país, tenemos que crecer, ¿no es cierto? Hay dos millones de personas que quedaron desempleadas, ¿no es cierto? Tenemos hoy día un millón y medio de gente que vive en la pobreza, y 300 mil chilenos y chilenas en la extrema pobreza. Porque es una suerte de crítica. Es un desafío mayor, Martín. Sin duda, ¿qué duda cabe? Que crecer es un desafío mayor. Pero, ¿hay una suerte de crítica para ellos dos respecto de que si tienen valor por eso? No, en absoluto, en absoluto. No es una crítica, digamos. Es una trayectoria diferente. ¿Y usted cree que ellos dos no tienen, Francisco Vidal, el valor del crecimiento es fundamental para adelante? No, por supuesto. Tenemos eso en común. Aquí no hay ninguna diferencia en el sentido. Yo digo, hemos tenido diferentes trayectorias. Yo me he sometido siempre a la voluntad popular. No, pero respecto al crecimiento, porque mucha gente dice, al izquierdo, hay un tipo de izquierda que no le importa el crecimiento, solo repartir, caricatura. ¿Usted se está refiriendo a eso que a ellos no le interesa el crecimiento? No, no, no. A ver, se toman ejemplos como Suecia, como Nueva Zelanda, etcétera. Pero esos países están andando, están caminando, hay inversión, ¿no es cierto? Hay trabajo. y sin generar beneficios, y sin generar beneficios, sin generar recursos, bueno, es como cualquier familia. Si yo me pongo a gastar en algún momento, se queda sin plata. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Jorge Tarún? Como concepto central, sí, pero la experiencia que tenemos acumulada en los últimos 30 años es que Chile creció 5 veces, por 5. Disminuimos la pobreza en un 60%. Sin embargo, nos estalló en la cara el 18 de octubre porque no supimos, yo estuve 8 años en la moneda, así que asumo toda la responsabilidad, no supimos enfrentar la sombra que fue la desigualdad. Entonces, lo que viene para adelante sin duda es una condición sin ecuador en el crecimiento, pero es un crecimiento que hay que distribuirlo porque la característica de la sociedad chilena es que el chanchito está mal pelado. Heraldo Muñoz, usted, respecto a lo que dice Francisco Vidal, de que las sombras de lo que hicimos, ¿usted cómo toma esa crítica que le hacen a su sector de que no se sienten orgullosos de la obra de la concertación? Pese a que las cifras macro indican que son los mejores años de la historia de Chile probablemente. Bueno, las sombras son mucho más que simplemente la desigualdad, la corrupción, por decir una de ellas. ¿Y las sombras son más que las luces? Muchas más sombras, pero el punto es que estos fueron los 30 años de desafío al poder económico, al poder cultural, al poder social de la elite, de la derecha. Y los frutos están allí. Y yo me siento muy orgulloso de lo que hicimos durante ese periodo. Pero también hago un mea culpa de las cosas que no se hicieron. También las circunstancias cambiaron. Pero, por favor, desde la ley de filiación, pasando por la ley de divorcio, el plan AUGE, el seguro de cesantía, el pilar solidario que significa que un millón, particularmente mujeres, tengan por primera vez por lo menos una pensión básica solidaria, la gratuidad de la educación superior. Entonces, aquí no hay nada que excusarse respecto al pasado. Algunos sectores de la izquierda sí sienten vergüenza. Sí decir que hubo temor, que no se hicieron los cambios con la profundidad que debieron haberse hecho. Pero, mira, el pasado no se puede cambiar. El futuro sí. ¿Y cómo va a convivir con el futuro? Y por eso que ponemos la visión en el futuro. Pero en esa unidad de acuerdo, necesitamos un Estado social y democrático de derechos, porque así está establecida la Constitución alemana y la española, no solo social, social y democrático de derechos. ¿Para qué? Para tener un Estado de bienestar con cambios estructurales fundamentales en materia de salud pública, de calidad, de educación, de pensiones, de descentralización. Pero además, y seamos bien claros, tiene que ser sobre la base de un plan de justicia tributaria. Es decir, que paguen más los que tienen más con incentivos a los tributos que sean progresivos y no regresivos como actualmente y con crecimiento económico, por cierto. ¿Cómo se va a viajar a futuro en un viaje de unidad con gente de la izquierda que no se siente orgullosa por lo que hizo en los gobiernos de concertación? Bueno. Más bien quieren enterrar buena parte de esa herencia. que todo empezó con ellos. ¿Cómo? Algunos creen que todo empezó con ellos. Pero usted va a tener que viajar con ellos si logren la unidad. ¿Cómo van a convivir ustedes con esa izquierda? María, por eso que es muy importante que nosotros construyamos un programa factible y realizable conforme a la realidad que Chile está viviendo hoy en el mundo. O sea, con la pandemia que hemos tenido, con las demandas sociales legítimas, ¿no es cierto?, que debemos abocarnos. de ese programa común con nuestros partidos afines, evidentemente que todos los que asuman ese programa como una realidad son bienvenidos. Pero si evidentemente no están de acuerdo y están por una lógica de confrontación, bueno, que ellos respondan ante la historia. ¿Por afines usted entiende, por ejemplo, el Frente Amplio y el Partido Comunista hoy día o no los siente afines usando sus propios términos? Mire, el Partido Comunista y el Frente Amplio que son aparentemente aliados naturales hoy día. El Partido Comunista, ¿no es cierto?, estuvo en el gobierno de la Presidenta Bachelet, tuvieron dos ministros, ¿no es cierto?, pero ellos tuvieron conforme a un programa de la Presidenta Bachelet y lo cumplieron. Hoy día están en otra postura, ¿no es cierto?, y yo estoy seguro que ellos van a llevar un candidato presidencial sí o sí, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, las fuerzas de centro izquierda de la socialdemocracia, tenemos que prepararnos para competir con ideas claras. Usted empieza una primaria con ellos incluso hasta el final, de una segunda vuelta. Sí, lo que sucede es que si tú, a ver, yo creo que es fundamental la unidad de toda la oposición y sobre todo llegando hacia los fines del presidente, pero yo recojo dos experiencias que es bueno recordar. Las dos veces que ha ganado la derecha, las dos veces el presidente Piñera, pues por favor recuerden las candidaturas nuestras. La primera vez fuimos tres candidatos, Arrate, Frei, meó, sumen lo que sacamos en primera vuelta, 55%, Piñera en primera vuelta, 45%, perdimos un mes después. Por favor, Matías, acuérdate de la última. Seis candidatos de la oposición, sacamos el 56% de los votos, nos aplastó el presidente Piñera en segunda vuelta un mes después. ¿Cómo avanzar a esa unidad? Podemos discutir académicamente el pasado y ahí tenemos diferencias, sin duda, pero yo creo que hay un gran conjunto de acuerdos sobre el futuro. No hay nadie en la oposición que se oponga a un Estado social de derecho para garantizar mínimos. Oiga, estas primarias, la política se ha vuelto una cosa que es como, me recuerda al fútbol de barrio que cada uno se lleva la polera para la casa para la bala, usted que juega fútbol isteraldo, se lleva la polera al club y la trae lavada. Que ustedes tres van a tener que financiar las primarias, 7 millones de pesos cada uno porque valen en torno a 21, 22 millones de pesos. Bueno, yo no los tengo en todo caso. ¿Qué van a hacer? Pero antes de eso me gustaría subrayar algo que es bien importante. Yo creo que se puede competir con el resto de la izquierda, pero se puede competir en las elecciones de concejales, en las elecciones de alcaldes, en las elecciones de gobernadores, porque resulta que en la elección para los constituyentes, para las personas que van a ir a redactar la constitución no hay segunda vuelta, a diferencia de gobernadores regionales. Y por eso que es tan importante la unidad. Pero yo creo que es perfectamente factible no tener que buscar toda la más amplia unidad en materia de concejales, de gobernadores regionales, y que haya competencia, pero sí en el caso que a mí me parece fundamental la unidad porque es una elección distinta, es histórica, nunca ha existido en los 210 años de historia del país. Entonces, yo quiero subrayar eso porque estamos ante una oportunidad histórica y cada partido tiene que asumir su responsabilidad si es que no vamos a ir a una lista unitaria para la convención constitucional. ¿Te doy un dato sobre el caso? Un dato y un último para los tres. Un dato. Creo que la Católica del Paraíso proyectó la última elección de diputado que es la misma y puso dos escenarios sobre los votos obtenidos, no es una encuesta. No es una encuesta. Por favor, fíjese. Si vamos en más de dos listas, nosotros obtenemos 77 constituyentes y la derecha en una lista 78. Buenas noches el Estado Social de Derecho. Si vamos en una lista sacamos 99 constituyentes y la derecha 56. Dime qué es más conveniente para la ciudadanía. A ver, no me queda tiempo, disculpe, yo le quiero preguntar, los 7 millones de pesos, usted los tiene, los va a pagar. No, estoy en una mezcla de crédito y vaca. ¿Y cuando sea vaca va a ser transparente que le puso la plata? Obvio. ¿Heraldo usted? Yo no lo tengo, no sé a dónde los vamos a sacar, pero eso abre, yo creo que, una reflexión que deberíamos hacer con el CERVEL, con el Congreso. ¿Qué pasa con las elecciones primarias convencionales? Heraldo, ¿de dónde va a sacar los 7 millones de pesos usted? No sé dónde los voy a sacar, hasta ahora no tengo la respuesta. ¿Y si le pone plata privada o amigo? Pero quizás tenga que hacer un 10% del retiro de mi fondo de pensiones, digamos, porque recordemos que dura un año, entonces voy a tener que recurrir a lo que sea y ahorros. ¿Con el 10% no va a pagar su premio? Yo creo que más con ahorros. Matías, era razonable que el partido le pidiera a los candidatos a senadores una donación de 300 mil pesos, a los candidatos a los diputados 200 mil pesos, pero la verdad es que yo creo que la directiva tiene que revisar esta situación, Matías, porque el mensaje que se le envía a todos nuestros militantes en el país, que son gente que gana entre 400 mil pesos o un millón de pesos, que si quieren ser candidatos tienen que llegar con el cheque en la mano, a mí me parece un muy mal mensaje. Ya, pero usted los tiene. Yo voy a pedir un crédito para aquello, evidentemente que si el partido continúa en esta política, claro, voy a pedir un crédito, pero me parece que debe revisarse. si hay más candidatos, si hay más candidatos, los 22 millones se reparten en más. Estamos volando Arbó y Lagos B para chicar la caja. Claro, eso podría ser la solución. Francisco Vial, Heraldo Mullón. Pensando que los senadores van a ponerse. Jorge Tarud, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa y seguimos en Estado Nacional. Esperemos.